Ella te cobardes Y más de contar Que hay extranjeros Hace aproveitar Que aquí de gratis Vengues a operar Otro recorte justificado Otro medo de perder Se le ataca el final Otro muro levantado Otra vergoña más No, 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 no No, 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 no No, 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 no Otro muro levantado Otro muro levantado Y así cobarde Y más se contar Tus privilegiados Que se quieren alzar Y tanto que trabajas En días sin final Elas ven llegar Se aproveitar Actúa en fecha Ser ataque final Que ya esteamos Antidisturbios Hay nos que eliminar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!